y encoge, al fin logramos entrar, las luces del Parlamento estaban apagadas, no había sonido, no había gente, no había nada, como que si no hubiera haber sesión. Pero entrar al Congreso era muy importante, inmediatamente lo retuiteamos y agradecemos a los medios de comunicación y a la gente que empezó a retuitear el hecho que habíamos entrado, eso era un hecho muy importante, porque significaba que ya no había excusa para que los diputados no pudieran entrar. Exactamente. Inmediatamente, al ratito, sabemos que habían otros diputados alrededor, porque a los 5 o 10 minutos empezaron a entrar otras bancadas, inclusive la bancada líder. Bueno, y lo que hablábamos, Pedro, independientemente de lo que lograron ayer hacer y agradeciendo, por supuesto, que estos diputados tuvieran la valentía y el coraje, una vez más la ciudadanía, o sea, ya no es solo la protesta, la marcha, la movilización, sino es empezar a accionar directamente en esta toma de decisiones. El poder, realmente, la ciudadanía ha sido clave en este proceso, Pedro. No, así es, Ricardo, y pues realmente uno se emociona cuando escucha la narración de Luis Pedro. Yo tuve la oportunidad de estar un momento antes de entrar también al pleno del Congreso con la gente en esa valla humana, bajo la lluvia, la gente, pues, nos hacíamos ganas, entraban diputado por diputado, iban abriendo espacio. Fue algo impresionante, histórico. A mí se me eriza la piel cada vez que recuerdo ese momento, porque ver cómo los guatemaltecos podemos lograr grandes cosas cuando nos unimos por una causa en común, esta lucha contra la corrupción. Pedir la renuncia del presidente de la República, pedir ahora la aprobación de quitarle el antejuicio al presidente de la República en el pleno del Congreso fue algo impresionante. Y la gente está entendiendo que es importante también, aparte de protestar y salir a las calles, que es súper importante, también empezar a generar acciones muy concretas y comprender que debemos de fiscalizar a nuestras autoridades día a día, semana tras semana, año con año, porque nos deben de rendir cuentas en el accionar público. Ellos, los funcionarios públicos, se merecen al pueblo guatemalteco y a nosotros son a los que nos tienen que rendir cuentas. Este era mi punto, justamente, ayer se vivía una jornada histórica, te miramos también dentro del Congreso con la bandera de Guatemala, como lo hace siempre, pero ya es como un antes y un después, después de estos hechos, y ahora nos toca seguir fiscalizando como sociedad civil, independientemente del próximo presidente, es solo el comienzo de un camino. Sí, esto, como bien dicen algunos por ahí, esto apenas empieza, es algo que está comenzando, se van a destapar muchas cosas más, esto es el inicio del fin a la corrupción en Guatemala, pero tenemos que entender que no lo vamos a solucionar en un corto plazo. Este es un problema que se ha incrustado en diferentes instituciones del Estado guatemalteco y es algo que ha venido acabando con las instituciones públicas, pero este es el momento en el que la ciudadanía, en el que el pueblo de Guatemala está hablando, está tomando el control que lo deberíamos de haber tomado desde hace un montón de tiempo, pero qué bueno que se está dando ahorita y qué bueno más que todo ahorita antes de las elecciones generales que se van a llevar a cabo este próximo 6 de septiembre, en donde tiene que verse como una fiesta cívica, donde tenemos que participar con mucho entusiasmo para poder depurar a la clase política que no nos han presentado los resultados que nos merecemos. Luis Pedro, ¿cómo entendemos lo que ocurría hacer en el Congreso? Que la bancada del propio partido oficialista, el partido patriota, también votara en contra del presidente, de su color político. Muchos analistas dicen que queda rota esta alianza que habría entre el partido patriota y el partido líder, otros dicen que esto es para tratar de llevar la atención de la ciudadanía a la figura del presidente de la República y que esto podría favorecer al candidato del partido líder. O sea, especulaciones y análisis en realidad de muchos sectores. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Primero con la situación del Congreso y luego con estos escenarios que podrían o no tener relación con las elecciones. Sí, definitivamente yo no creo que esté para nada disuelta la alianza que hay entre líder y patriota. Ellos no tuvieron opción. De hecho, cuando empezaron a sumar los votos, en algún momento la bancada patriota, todavía minutos antes de que tocara la votación, la bancada patriota iba a defender a su presidente. Ellos eran, pero ellos eran 33 diputados. El problema es que con el hecho que empezaban a sumar el número de diputados que estaban ingresando, líder hubiera quedado al descubierto que por sus ausentes, porque el líder tenía cerca de 30 diputados ausentes por una o por otra razón, líder hubiera quedado evidenciado que si ustedes restan, habíamos 133 diputados, 132 diputados presentes en el Pleno del Congreso de la República, si tú a eso le quitabas los 33 patriotas, quedábamos con 98, 99 diputados y hubieran faltado esos 6 o 7 votos de líder, porque todas las demás bancadas estábamos completas y eso los hubiera expuesto enormemente. Entonces, el líder no quiso asumir el costo político de que hubieran sido ellos, porque la bancada patriota estaba completa, hubieran sido ellos los responsables de que no se hubiera levantado en antejuicio al presidente Otto Pérez Molina y ese costo político no estuvieron dispuestos a asumir. Pero mucho que son las elecciones este domingo, sin duda. Definitivamente, estoy seguro que si esto hubiera sido hace 2, 3 o 4 meses, la situación no hubiera sido muy distinta, probablemente no hubieran entrado, no se hubiera llegado a quórum, eso ya ocurrió en el pasado, pero bueno, la coyuntura, yo creo que Dios es grande, Dios ama a Guatemala y se dieron muchas circunstancias que si no hubiera sido de esa forma, jamás se hubieran logrado. Y también quiero decirles, yo quiero aprovechar el espacio, Ricardo, de que pese a que se ha acertado un golpe fuerte en contra de la corrupción, en contra de la impunidad, porque de verdad que es dramático, yo creo que no es motivo de regocijo para nadie de la situación que ocurrió con el presidente Otto Pérez Molina y con la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, pero que hayan sido el presidente y la vicepresidenta de la República, y presuntamente, pero yo creo que se va a comprobar, los cabecillas de una banda de defraudadores que estaban prácticamente desfalcando las arcas del erario nacional de los impuestos, y que justificaran que no hay dinero en el gobierno para medicinas y para muchas carencias más, que todo lo guatemalteco es conocida, y que con base en esa justificación nos pasaran cuatro, cinco diferentes impuestos, es algo verdaderamente dramático. Y el tema de la corrupción, porque somos capaces de cambiar la historia, yo creo que en Guatemala ahorita hay muchísimos de que sí somos capaces, pero la tenemos que conocer, Ricardo, porque en el año 92, cuando fue el serranazo, la gente creyó que esto ya no se podía repetir, que estos niveles de corrupción, yo hablo ahorita a los jóvenes que son menores de 30 años, que componen el 70% de la población, que la historia hay que conocerla para no repetirla de nuevo. Y el tema está en que ahorita necesitamos apoyar cambios institucionales, porque ya vimos, han pasado siete gobiernos y yo creo que uno ha sido más corrupto que el otro, no creo que el gobierno anterior haya sido muy distinto de este, simplemente no había una CICIG, y sobre todo, una CICIG dirigida por Iván Velásquez, porque simplemente la CICIG anterior parece que no es la mayor cosa. Y el tema es que en los cambios institucionales, como la ley de compras y contrataciones del Estado, a la ley de servicio civil, a la ley orgánica del Ministerio Público, carrera judicial, y otras leyes importantes, es trascendental, si no vamos a tener los mismos problemas. Podemos cambiar de color de los partidos, podemos cambiar de ideología, podemos cambiar el discurso, pero realmente seguimos teniendo los mismos problemas enraizados de corrupción en Guatemala y en toda América Latina. Lo que pensamos, y le dejo, nos vamos a ir con Alberto Cardona y luego sus conclusiones en relación al caso, pensar en los partidos políticos que si no están respetando la ley ahora, que se ríen de la ley básicamente, ¿qué podemos pensar de un partido político cuando llegue, si es que llega, al gobierno? Vamos ahora inmediatamente con Mario, con nuestros compañeros que están recorriendo distintos lugares de la ciudad capital, está Alberto Cardona listo, ¿verdad? Hacemos un enlace con él, él tiene información importante cuando son las 7.30, así que adelante Alberto, te pasamos a escuchar. Adelante. Gracias compañeros, nuevamente muy buenos días y muy buenos días a los televidentes. De Viva la Mañana nos encontramos ubicados en los alrededores de la Plaza de la Constitución, donde se tiene previsto para este día miércoles que se esté realizando nuevamente una gran celebración donde varias organizaciones, entre indígenas, campesinas y estudiantiles, están convocando a los guatemaltecos para que sean presentes a partir de las 6 de la tarde para que celebren nuevamente el retiro de la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina. Como ustedes pueden apreciar en estos instantes, muchos guatemaltecos se mantienen en este sector. Muchos están comentando sobre el retiro de la inmunidad que fue brindada por los 132 diputados ayer en el Congreso de la República. Según información que nos brindaron, la celebración de ayer de los guatemaltecos terminó a eso de las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana, el último guatemalteco con bandera en mano y gorgorito montó su motocicleta y se retiró de este sector de la Zona 1. Se nos ha indicado también que en la celebración de este día, pues estarán colocando algunas veladoras en señal de gracias a Dios. Han indicado algunos guatemaltecos que están organizando esta manifestación, esta manifestación pacífica para este día. También varias organizaciones nos han indicado vía teléfono celular que están solicitando lo antes posible a las autoridades del Ministerio Público que se gire la orden de captura en contra del presidente Otto Pérez Molina lo antes posible. Con esta información y con estos detalles, regreso nuevamente a los estudios centrales de Viva la Mañana. Bueno, muchas gracias a nuestro compañero Alberto Cardona, ya con nuestros dos invitados. Pedro Cruz, jóvenes por Guatemala, Luis Pedro Álvarez, diputado de Encuentro por Guatemala. Recién escuchamos, digo, cómo la gente solidariamente o espontáneamente se acerca aquí a Maja Sons y le brindaban aplausos. Aplausos a nuestros invitados, sí. Último escenario y últimas declaraciones antes de continuar con nuestro programa de lo que puede venir. Esto está en manos, obviamente, de la Corte de Constitucionalidad. Acá se hablamos del proceso inmediato y a partir de allí todo lo que sigue para, bueno, darle continuidad a este proceso. Lectura y escenario que ves posible dentro de esta realidad, Luis Pedro. Definitivamente no veo que la Corte de Constitucionalidad vaya a revertir el proceso que se ha dado. Yo creo que el presidente de la República va a tener que enfrentar el proceso judicial. Y yo creo que en las próximas horas estaremos seguramente siendo informados de alguna orden de captura para que el presidente de la República sea recibida su primera declaración y dados los delitos que se les indican, pues tendría que ir a prisión preventiva y en ese momento, según la ley en materia de antejuicio, cesar en el cargo. Eso es por la vía institucional. No sabemos si él puede tomar autoritud y, en fin, pues huir de la justicia todavía no lo sabemos. Pero independientemente de eso, yo creo que es importante separar el tema del proceso del presidente. Hay que apoyar, hay que participar. Este domingo tenemos todos los ciudadanos guatemaltecos, y ahí me incluyo yo también. Yo soy un candidato, obviamente, del Partido de Encuentro por Guatemala para diputado aquí en el Distrito Central. Pero independientemente de nuestra afiliación política, yo creo que la participación cívica es lo más importante. Siempre hablamos de la posibilidad de depurar y la necesidad de depurar el Congreso de la República. Este domingo el pueblo de Guatemala tiene la oportunidad de hacer esa depuración, independientemente de la decisión que tomen. Pero es importante que tomen una decisión responsable, por favor, y sobre todo participación. Porque a mí me preocupa muchísimo que, por ejemplo, un tipo como Manuel Valdizón o el Partido Líder, yo los he visto de cerca en el Congreso de la República, sé cómo trabajan, veo que son tremendamente responsables, no respetan absolutamente nada, no respetan la ley, no tienen ningún tipo de seriedad en sus propuestas, ni mucho menos a mí me preocuparía muchísimo que Guatemala cayera en las bruces de gente así. Yo creo que repetiríamos la historia y probablemente con agravantes. Por el otro lado, creo que es importante que los guatemaltecos mantengamos el seguimiento de esos cambios institucionales que hablábamos de largo plazo. Y al final del día yo creo que también en la participación ciudadana, no sólo en la sociedad civil, porque yo aplaudo toda la participación que ha dado de parte de la sociedad civil y en redes sociales, etcétera, pero creo que es importante que los guatemaltecos que queremos cambiar las cosas participen en los partidos políticos, porque son los partidos políticos los que se tienen que fortalecer. Si queremos tener una oferta política diferente, tenemos que involucrarnos, de lo contrario pues nada va a cambiar. ¿Tu conclusión, Tania? Bueno, una conclusión muy rápida. Yo quiero aplaudir al pueblo guatemalteco. Ese pueblo guatemalteco que desde el mes de abril ha estado en las calles. Ese pueblo guatemalteco que ha aguantado muchas cosas, que ha aguantado lluvia, que ha aguantado cansancio, pero que se ha sido persistente con esta lucha, con este mensaje. Porque claramente, pues ustedes, Guatevisión, han estado también con nosotros en las manifestaciones y hemos visto... Desde la primera. Desde la primera. Y hemos visto cómo ese clamor popular, ese deseo de la gente de obtener triunfos importantes. El día de ayer se dio un triunfo muy importante. El Congreso de la República respondió a este clamor popular. Y recordemos que el Congreso debe siempre responder a los... El Congreso de la República respondió a este clamor popular.